13.000 evacuados en dos horas. La operación preventiva ordenada por la ONEMI abarcó desde la región de Coquimbo al Maule. No importó que el Shoah descartara poco después del fuerte temblor de 6,3 grados Richter que no había riesgo de tsunami. La decisión de la ONEMI provocó dudas y controversia, pero este miércoles la propia armada respaldó al organismo civil. El comandante en jefe aseguró que el Shoah ha mejorado sus predicciones, pero... A veces los instrumentos fallan y a veces la devaluación del Shoah o de los mariógrafos o del PTWC de Hawái puede no ser tan exacta. Y basta un par de décimas de grado en intensidad Richter para que las placas hayan generado un tsunami y vamos a tener pérdidas de vida. Es la segunda vez tras el terremoto del 27 de febrero que la ONEMI decreta una alerta de este tipo para un sismo de menos de 7 grados. Y en contradicción a los sinfonos del Shoah. Ojalá en tiempo prudente haya una oficina de desastres naturales que sea una única oficina con bastantes científicos que entiendan cómo hacer el mejor anuncio y el más oportuno. Cuando hay dos voces o más voces la probabilidad de que haya contradicciones aumenten. Opiniones contrastadas en un tema que seguirá dando que hablar, pues cada vez que en Chile se mueve la tierra vuelven los cuestionamientos a los organismos de emergencia. Carla Olivares, CNN Chile.